Estuve Recordando todo el día Vida mía Vida mía Creí que había olvidado para siempre Y es mentira Vida mía Que Dios bendiga el rumbo de tus pasos Que no sepas de fracasos Pues debes de saber que todavía Yo te quiero Vida mía En donde quiera que estés Que la suerte te acompañe Y que te sepan creer Al igual que lo hice yo Que no te falte el calor Ni la llama de otros besos Y que te vienen de amor Lo deseo de tu corazón Lo deseo de tu corazón Lo deseo de tu corazón En donde quiera que estés Que la suerte Que la suerte te acompañe Y que te sepan creer Y que te sepan creer Ni la llama de tu corazón Ni la llama de otros besos Ni la llama de otros besos Y que te quieren de amor Lo deseo de tu corazón Nomás en la llama de otros besos Todas veces que sepan creer Lo deseo de tu corazón Con lo deseo de tu corazón Como creer